Bueno, retomo mucho lo que dice nuestro amigo César Herrero. También quiero agradecer la presencia de nuestro hermano Miguel de Corenzo, que también nos acompaña. Lo que para unos pueblos puede ser cañinos, para otros pueblos pueden ser fenómenos benéficos. Yo escuchaba que el hielo ya falta un metro y medio, lo que para nuestros pueblos donde hay producción agrícola puede ser una helada que pueda afectar la producción agrícola. Esto es un fenómeno que recarga el cielo del agua. Lo mismo nos comentaban en Calamud, la vez pasada que visitábamos, ellos desean un huracán, porque el huracán va a traerles agua, porque ya no hay agua. Por eso yo quiero decirles que este esquema efectivamente hoy viene a sumar a los esfuerzos de las comunidades a preservar su riqueza. Pero no nace de aquí, es la certificación como una categoría de año que las áreas destinadas voluntariamente a la conservación tienen 10 años. Sin embargo, los bosques no tienen 10 años, los bosques tienen cientos, miles de años. Y hay ahí la importancia de los usos y costumbres de nuestros pueblos, las decisiones que se toman en asambleas, donde existe un control del territorio, donde hay gobernabilidad, donde hay cuidado, donde hay empleo, donde los trabajos son parte de los servicios que tiene que prestarse a la comunidad. Y esto, contrariamente a las demás categorías de áreas naturales protegidas, donde se tiene que contratar personal para los guardaparques, para hacer los recorridos, para todo tipo de actividad. En las otras categorías de ANP, pues se requiere necesariamente una inversión directa por parte de los programas de gobierno. En el caso de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, estas existen desde hace mucho tiempo, porque como lo veíamos en la diapositiva de los hermanos que ya nos contaban su experiencia, los bosques para nosotros no es nada más madera, es más que madera, son plantas medicinales, son plantas comestibles, son sitios agrados, es más que recursos económicos. Y por eso cuestionábamos la mercantilización de los bosques para nosotros, los pueblos indígenas, eso es muy delicado, es muy peligroso, porque es cuando ponemos por encima de nuestras tradiciones, y esto es lo que desde mi punto de vista ha comprendido también que existan cambios de uso de suelo en algunos lugares donde hoy estamos perdiendo los bosques. Por eso yo creo que es muy importante este conversatorio con estas personalidades que nos acompañan. Me hubiera gustado que estuviera la Secretaría de Medio Ambiente, porque la verdad sí me hubiera gustado hacer unas preguntas, sobre todo porque hoy con el cambio de gobierno sí quisiéramos tener con claridad la política pública en este sentido, porque en los otros años, en los otros gobiernos, las áreas destinadas voluntariamente a la conservación representaban prácticamente una amenaza para nuestras comunidades. representaban una amenazas porque en algunos pueblos se empezó a correr el rumor de que era una forma de que se iban a perder sus tierras, y hoy creo que debe de quedar claro que este es un mecanismo que se suma a las demás categorías de áreas naturales que se utiliza para preservar lo que hoy todavía nos queda como recursos naturales. Entonces yo quiero pedirle a nuestra siguiente amiga Alejandra, que nos platique esta experiencia. Muchas gracias.